hola que tal en este vídeo vamos a ver el elemento slider bueno slider al final es un elemento que es lo que nos va a permitir es imagínate 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 que va a ajustar el nivel de brillo de una pantalla ese nivel de brillo todos sabemos cómo se hace en nuestro teléfono se hace con una barrita que mueve más si quieres que la pantalla tenga más brillo o menos brillo también se usa para el que tenga instagram hay un elemento que tiene cuánto me gusta esta publicación con los ojos brillantes y lo que tú puedes permitir es lo que puedes seleccionar dentro del teléfono con una carita con ojos con corazones con ojos con corazones cuánto cuánto de amorosa en la publicación es esa historia no se hace en stories con lo cual bueno un slider un slider en el que esa barrita ese porcentaje que tú rellena va asociado a un nivel numérico ese nivel numérico va a ser un boolean un boolean doble doble es decir un valor con decimales podemos ajustar nosotros muchas cosas aquí podemos ajustar el mínimo y el máximo es decir mínimo 0 máximo 1 o mínimo 0 máximo 100 o mínimo 0 máximo 2 y vamos ajustando entre 0 y 2 los valores que tenemos ese valor lo podemos recuperar y luego vamos a imprimir y además podemos controlar el color de la barrita de lo que está relleno de lo que aún queda por rellenar lo vamos a hacer también este ejemplo vamos a seguir utilizando la misma la misma aplicación que tenemos con todos los switch con todos los formularios que bueno esta parte de formularios que tenemos hasta ahora y lo vamos a hacer tanto para material como para cupertino cada uno tiene su estilo cada uno tiene su diseño no pasa no era como en check box o en radio por ejemplo que tenía lo que los dos compartimos que no existe una para hacerlo en cupertino pero con este con este slider sí que tenemos las dos opciones así que nada nos vamos a poner mano a la obra y vamos a ver las peculiaridades de cada uno y lo que podemos configurar en cada uno de estos dos sliders bueno bien aquí tenemos nuestro slider example un proyecto nuevo que simplemente tiene el mismo código que teníamos en la clase anterior vale lo que vamos a hacer una vez más es algo ya sabes que es añadir un divider para ser para para dividir lo que ya tenemos de lo que vamos a hacer ahora nos vamos a coger este texto para no tener que escribir otra vez que vamos a poner aquí slider con su título y su fuente y ahora ya si estaremos preparados para meter nuestro elemento en check box iba a decir slider en cupertino en material es tan fácil como slider que tiene dos valores obligatorios el on change que marcará y de hecho cogerá un valor de tipo double que es el que nos medirá cuánto hemos rellenado la fila la el slider y un valor no un valor de control que vamos a definir como hemos hecho con los demás en la parte de arriba de nuestra aplicación justo aquí debajo de más vamos a poner un doble que se va a llamar opción opción slider que vamos a definir por defecto con cero y damos se está viajando porque me miro cual ahí está bien aquí tenemos nuestro valor que ya lo hemos creado y será opción slider y nuestro on change que como siempre vamos a tener una función que va a devolvernos un double y lo que vamos a hacer es el set state con su paréntesis su otro paréntesis su llave su punto y coma y su opción slider igualada a vali bien vamos a ver que tenemos antes de empezar con los estilos y de ir guardando o de añadirle más propiedades a este slider que hemos definido bueno o aquí tenemos nuestro slider que o nos ocupa toda la pantalla vale y que permite devolver una opción ahora mismo no sabemos qué opción estamos marcando pero bueno fijaos que tenemos varios colores tenemos el color del thumb este tenemos un color de relleno y tenemos un color sin rellenar vamos a jugar con todo eso si nos vamos a sliders lo que tenemos son varias bueno varios configurables no tenemos el active color el inactive color y el thumb color vamos a jugar con los tres y vamos a seguir jugando con nuestra tono de verdes active color color punto green vale que lo que nos va a cambiar va a ser la parte activa por aquí porque tenemos un error bueno tenemos el thumb color que nos va a marcar el color del gordoto a este bien y nos quedaría la parte inactiva que vamos a utilizar un verde triste apagado como hemos hecho antes green 100 y así tendríamos nuestro tono de verde para ir configurando el slider ahora si se quedaría mucho más acorde al estilo que ya tenemos pero podemos meter más cosas por ejemplo podemos meter dentro de nuestro slider un valor mínimo y un valor máximo y además podemos meter un leido que nos va indicando por dónde lo estamos ejecutando por ejemplo leido va a ser directamente opción slider el número que vamos que vamos que vamos configurando que lo tenemos que poner entre comillas y con su símbolo del dólar ahí lo tenemos si lo guardamos pues no pasa nada que por algún motivo no lo está mostrando pero que debería mostrarlo y puede ser que sea porque estoy ejecutando en web y en web pues esa propiedad no está disponible pero debería aparecer como un letrerito marcándonos el valor bueno no lo marca vamos a ejecutar vamos a darle un valor mínimo de hecho no primero antes de nada quiero mostrar un texto debajo que muestre el ese por dónde va el valor no que va a ser el siguiente el valor del slider slider es opción slider ok lo vamos a guardar y aquí lo tenemos y vemos cómo va cambiando de 0 a 1 por defecto entonces va de 0 a 1 con todos esos decimales feos que tenemos esto es lo que le pasa que podemos incluso redondear puede ser que necesiten la librería de matemáticas más punto round round eh punto round aquí punto round y dentro del round yo creo que podemos poner ajustar el número de decimales no punto to string as fixed 2 ahí está lo vamos a hacer como string as fixed que te ejecuta el número de decimales a 2 no bueno esta es una manera de tenerlo mucho más limpio pero lo que voy a hacer va a ser ponerle un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 10 para que vaya entre 0 y 10 vale con lo cual ahora no nos va a hacer falta este decimal que lo podemos tener no y puedo tener 7 con 59 pero también no lo podemos cargar y dejarlo como vale lo vamos a tener 0 bueno 1 un decimal le vamos a poner un decimal ahí está 3 coma lo que sea no bien bueno tenemos esta configuración hecha pero quiero que eh que hagamos otra cosa y es que ajustemos las divisions las division va a ser el número de divisiones que va a tener nuestro elemento que nos va a solucionar el problema de los decimales ahora va entre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vale ahora sí tenemos una serie de divisiones no podemos ajustar 7,5 con lo cual ahora ya podemos cargar este este to string as fixed porque lo tenemos exactamente igual y vamos a hacer más cosas vamos a ajustar el estilo dependiendo del valor que tenga style que es algo que ya hemos hecho antes coma coma style y va a ser eh dependiendo de si opción slider es menor que 5 si esto se cumple entonces el color el text style color va a ser colors.red esto lo vamos a bajar y si no text text style color colors punto green ok vamos a ver cómo se quedaría y ahora sí 5 se aprueba bueno es una tontería visual pero una vez más eh sirve para para que quede bonito y para que el efecto wow ostia cuando pasa de 4 se pone y pasa 5 se pone verde y antes rojo pues nada ahí lo tenéis para que juguéis todo lo que queráis y que sepáis que también se puede hacer esta opción y que y que esta vez lo que pasa que tenemos un número y estamos ajustando los números al ser un dado sería más correcto poner 5,00 lo sería así que lo vamos a poner como 5,00 que no cambia nada eh si lo pongo fijaos lo pongo como 0,1 ya no se va a aprobar hasta que llegue al 6 porque en 5 sigue siendo menor ¿no? esto es una tontería pero bueno ahí 5,00 y así tendríamos nuestra selección de estilo para este material vamos ahora a crear el de Cupertino bien para ello nos vamos vamos a hacer lo mismo que antes nos vamos a vincular los dos a la misma variable de control Cupertino slider que necesita un valor y un unchanged que tenemos aquí y que más podemos configurarle antes de configurar nada pues aquí como siempre menos cosas eh... bueno tenemos un unchanged start y un unchanged end tenemos un mínimo y un máximo también tenemos las divisiones y tenemos el active color ¿no? bueno en realidad podemos configurar las cosas esto lo vamos a poner con options slider y en el unchanged vamos a crear la función que llama set state y que lo que hace es que coge la opción slider le asigna el value que recogemos aquí perdón aquí no aquí ahí no me había ido yo bien vamos a ver como queda antes de nada bueno tenemos nuestro Cupertino que es mucho más chiquitín vale aquí tenemos un problemilla eh... que vamos a ajustar de una manera muy creativa que va a ser eh... envolverlo dentro de un container que va a tener un width de mediaquery of context punto size punto width por 0.9 el 90% de la pantalla ¿vale? para que ocupe el 90% de la pantalla y ahora sí 93 un poco 97 eh... ah bueno ya se pasa bueno pues mega 97 eh... lo que pasa es que vamos a tener que configurar exactamente lo mismo de antes como hacemos para que se parezca visualmente no bueno veis la diferencia visual entre uno y otro uuuh que movida ¿no? jejeje vale si es que que esto pasa porque estamos vinculando los dos al al mismo al mismo elemento y aquí no hemos ajustado ni el mínimo ni el máximo ni... no... no configura nada ni el mínimo que va a ser 0 claro uno va a tener un máximo que el otro ni sueña con él entonces eh... ahora sí va a funcionar y podemos ponerle también las divisions pues esto es que cada uno lo haga como le guste ¿no? pero ahora ya sí vamos a tener un valor mucho más sencillo aquí no... aquí no me pone los puntos divisorios pero ya los dos sí están sincronizados y lo que faltaría sería ajustar los colores ¿qué tenemos para ajustar colores? tenemos el active color y el thumb color es decir el color del gordoto y del active que podemos cambiar active color colors punto green y thumb color colors punto green y insisto que me he equivocado esto es una cuestión de gustos ¿no? para gustos colores y así es como yo lo quiero tener incluso podríamos hacer lo siguiente y es que el thumb también sea rojo sea rojo mientras esté por debajo de 4 y que sea verde cuando pase de 5 ¿no? otra manera de hacerlo que no voy a hacer porque quiero que bueno porque me parece bastante sencilla y bueno y ya que cada uno juegue lo que quiera o lo que luego veamos ¿no? pero podría ser un buen ejercicio cosas como son así que nada bueno que tengáis en cuenta una cosa ya terminamos toda la parte de esta de formulario pero sí que quiero que tengamos una especial atención ahora mismo antes de terminar a este factor ¿no? hemos creado distintas maneras de que el usuario introduzca información y que casualmente cada una tiene un tipo de dato distinto hemos visto como el switch funciona con true or false hemos visto como radio option funciona con un valor que vamos a ver cuál es pero que que depende porque fijaos este onChange al final lo que devuelve es ver lo que nosotros le metamos al final fijaos lo que devuelve que en este caso es radio opciones porque nosotros lo hemos configurado así pero que podía ser cualquier cosa que podía ser un simplemente un string ¿no? o un número y que y que lo configuramos aquí ¿no? al final lo que le metemos en value y en y en y en group value va a ser lo que defina es de tipo fijaos esto lo cojo automáticamente es de tipo radio opciones ¿no? el radio podemos ponerlo personalizarlo mucho luego tenemos que nuestro cheques box funciona también como switch con un true or false pero distinto porque ya estamos hablando de varias entidades que podemos seleccionar dentro del mismo grupo como true or false y que luego nuestro double tiene o sea nuestro slider tiene un valor double un valor numérico o sea que fijaos distintas maneras de meter información y distintas maneras luego de recogerlo y de procesarla porque no va a ser lo mismo procesar un double que procesar un true or false ¿vale? así que eh nada eh ya está tendríamos terminada toda nuestra parte esta de 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 formulario ¿vale? con lo cual pues pasamos pasaríamos ya a nivel teórico al siguiente tema eh quitando que luego metamos algún ejercicio o alguna práctica en este en este bloque ¿no? pero por lo demás nos vemos a nivel teórico en un tema siguiente en el que en el que vamos a estar hablando ya de listas vamos a meter ya el concepto de listas que que me parece un buen momento ya para meterlo no 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 no